Bueno, pues de verdad que agradecidísima por estudiantes, amigos, amigas, amigues que se han pegado el viaje hasta acá en medio de la lluvia, en medio de los trancones de este día, entonces muchísimas gracias, es la presentación de nuestro libro, les presento a mi esposa, es la presentación de nuestro libro, a veces el tiempo, cartas de amor en tiempos de depresión, la historia de una familia diversa y sus estrategias para enfrentar, vivir y nutrir el amor en medio de una experiencia de depresión, entonces tenemos una gran amiga, Gina Caicedo, ex alumna de aquí de la UPN, profesora del externado, quien nos ha leído juiciosamente y le pedimos que nos colaborara, que nos ayudara a hablar de estas cosas que no hablamos, que no ponemos ante la palestra pública, que la escondemos, como digo en alguna de las cartas, en el sillón de la vergüenza y es hora de quitarnos la máscara de la vergüenza, y ponernos ante el mundo con lo que somos, y sabemos que a todos nos cojea alguna pata, algún pie nos cojea en la vida, pero esas cojeras son las que nos hacen fuertes, valientes, dignas y dignos, las que nos hacen exitosos, las que nos hacen heroínas de nuestra vida, son esas cojeras, esas cosas que nos pullan, que nos duelen y que nos retan en la vida, entonces de verdad, enormes gracias por estar aquí, le doy la palabra a Gina, que es la que nos va a poner a hablar. Bueno, muy buenas tardes para todas, estoy muy feliz de regresar a mi casa de estudios, pues porque esta siempre será mi casa, así, la vida me ha llevado a todos los lugares. Bueno, cuando me hicieron esta invitación a moderar, un poco desde la amistad, pero también un poco desde la academia, ponerme a pensar cómo se encuentra la emancipación y el amor, fue un reto gigante, ¿se encuentran de alguna manera? ¿Cómo se relacionan? ¿Y eso qué tiene que ver con el ser maestro? Era una pregunta que yo decía, pues tiene todo que ver, pero pareciera que están tan distantes semánticamente que no les encontramos un sentido, pareciera que la emancipación va por un lado y el amor por otro. Pues en el libro Judi y Alejandra nos acercan estos dos conceptos de manera práctica y ya es función de nosotros como educadores, leerlos en términos de pedagógicamente que requiere reflexiones nuestras. Con un aliciente más, y es que es hablar de amor en tiempos de depresión. Bauman ya nos ha dicho, el amor en el tiempo actual es líquido, todo lo que vemos es fácil, sin complicaciones, queremos un matrimonio perfecto sin tomarnos el tiempo de construir la relación. Y si a eso le sumamos que ahora aparece una amiga más, ¿qué hacemos? ¿Cómo acompañarnos? ¿Cómo le damos cabida a ella en nuestra vida? Pues bueno, Alejandra y Judi se tomaron la tarea muy juiciosa, cuidadosa y amorosa de contarnos su historia y de brindarnos algunas herramientas. Y de eso quiero que conversemos el día de hoy. Muchas gracias por tanto, gracias. Bauman plantea que amar al prójimo requiere un salto hacia la fe, sin embargo, el resultado es el acta de nacimiento de la humanidad y también representa el asiago paso del instinto de supervivencia hacia la moralidad. Una muestra indudable de este planteamiento la encuentro reflejada en el libro de Alejandra y Judi. Desde mi lectura del libro, la carta emerge como un alguien me sabe, alguien me ve, y es un júbilo saber que no he sido olvidado. Es decir, que de alguna manera la carta surge y se posiciona desde un ejercicio de cuidado, co-cuidado y autocuidado. Ah, perdón. Bueno, es que yo creo que me voy a bajar de pie. Una de las estrategias que Alejandra y Judi plantean en su libro es la carta. La carta, esperemos porque es que el café nos está robando la atención. Entonces, como su nombre lo indica, este es un libro que está escrito en cartas. Y las cartas son una estrategia fundamental para abordar este tema, o fue la estrategia que ellas encontraron. Una estrategia que les permitió decir, alguien me sabe, alguien me ve, y es un júbilo saber que no he sido olvidado. Aunque en el libro nos cuentan cómo nace esta estrategia, pues quiero darle la palabra a Alejandra y a Judi para que nos cuenten un poco de dónde nace esta idea de escribir un libro y en un formato de cartas. Básicamente surge de la necesidad de contarle a Judi en nuestra convivencia de qué era lo que me pasaba, porque con la depresión las personas que pasamos por esos momentos tenemos una capacidad de esconderlo muy fácil. Bueno, no es tan fácil, se requiere mucha energía, pero lo logramos. El caso es que cuando empezamos a convivir juntas, pues ya no lo podía esconder tanto. Entonces, empezaron las peleas, empezaron los disgustos, las preguntas, y yo dije, no sé cómo comunicar esto, pero quiero estar con ella. Entonces, parte de lo que me ha salvado en la vida ha sido la escritura. Entonces, digamos que para mí el papel es mi fiel testigo sin juicios, me recibe sin juicios. Entonces yo dije, un día me senté y dije, quiero hacerte saber qué. Me pasa esto, esto, cuando tú me dices esto, yo siento aquello. Con la esperanza de tranquilizarla, porque yo veía mucha angustia en sus ojos, entonces, y en sus palabras, y quería hacer cosas, pero nada lograba sacarme. Entonces, como un acto de amor, acá, como un acto de amor hacia ella. O sea, en el fondo, en medio de esa depresión en la que estaba, todavía existía la llamita del amor, aunque suene un poco romántico o idílico, pero existía, y yo quería hacerle saber a ella, ¿no? Quiero estar contigo, quiero caminar contigo, pero no puedo. Tengo la patica quebrada. Entonces fue empezar a aislar qué era lo que sentía para decirle, mira, esto es lo que pasa. Y así fue como empecé la primera carta con ella, y el resto, y realmente no habíamos pensado en un libro. Realmente fue como la tercera o cuarta carta de leernos. Yo empecé a pensar, me aceptó como un año después, la verdad. Yo empecé a pensar, esta estrategia, esto de hablarnos, esto de que me escribas lo que yo no sé escucharte cuando intentas explicármelo, cuando te quedas en la cama y yo no sé cómo hacer para levantarte, yo tengo que salir a trabajar y tengo que ir al Transmilenio, y sé que te quedas allá y no sé qué hacer. Fue en ese momento cuando yo le dije a ella, ¿será que nuestra historia puede ayudar a otros? ¿Será que esto que nosotros hemos caminado puede iluminar la vida de familias, amigos, parejas, compañeros y compañeras que quizá no entienden, que vas a un ritmo más lento? Ese es el sentido del libro, compartir nuestra historia y decir, se puede, no es fácil, pero se puede y vale la pena, la vida vale la pena. Vale la pena escribir una carta y vale la pena sentarte a leer esa carta. Vale la pena responder esa carta y hacerle saber a alguien que va más lento que no importa. Que aunque vaya más lento, todos si vamos juntos vamos a llegar al mismo lugar. Y de ahí salió el libro y duramos como dos años editándolo. En este caminar juntas, en este ir a escribir, escribir, responder, leer cartas, hubo un compañero que siempre estuvo presente. Esa depresión toma muchos matices y uno de esos matices que uno puede observar a lo largo del libro es la muerte. La muerte como una constante, como una muerte que no es la dicotomía de la vida, que no es el contrario de la vida, sino es como la oportunidad de renacer, esto se apagó, la oportunidad de renacer, de volver a creer. Entonces, a lo largo del libro, el encuentro con la vida y la muerte son un permanente, en donde pareciera que más que una dicotomía son parte de la vida misma. De manera puntual ellas señalan, esperar, tener la esperanza y suficiente paciencia para que la naturaleza acune la vida y la muerte en su ritmo natural es todo un reto. Es nuestro reto. En este contexto quisiera que me contaran un poco como, ¿qué relación ustedes han tejido en torno a estos dos conceptos vivos y cambiantes que uno no podría decir que son como el principio y el fin, sino que son como una constante en la vida y en este camino con la depresión? Yo le había dicho que sacara esa pregunta. Yo creo que le tememos tanto a la depresión, porque le tememos tanto a la enfermedad, porque le tememos tanto a la debilidad y le tememos tanto a la muerte, que no sabemos conciliar esas cosas. Y yo creo que parte de la sabiduría de la vida, y por eso el libro se llama así, A veces el tiempo. Aleja empezó su primera carta así, A veces el tiempo se queda sentado en una vieja banca, y parece que no me puedo mover de esa banca. Y desde allí tomamos ese... Yo terminé escribiendo todas mis cartas comenzando así, A veces el tiempo. Y creo que tiene que ver con eso, con integrar la muerte como parte de la vida, no como un asunto filosófico, sino como un asunto real. Hoy teníamos la perspectiva de tener un salón, de proyectar un video, de un montón de cosas. Y estamos aquí. A veces llueve, a veces se va la luz, a veces se va el internet, a veces se nos muere gente que amamos, a veces la gente que ama no quiere estar contigo. Y quizá la sabiduría, por lo menos es lo que yo he aprendido con esta historia nuestra y con otras historias, y se lo decía a las chicas, de la facultad ahorita, pues más de una vez en mi vida han pasado las cosas como yo no esperaba. Una más. Una más. Yo respondería a esa pregunta con esta imagen que me parece bella, de una carta que me escribió Judit. Dice, a veces el tiempo chasquea los dedos como un mago, como el canto del hermano fuego, que calienta mi alma en este terruño, que ahora nos sirve de refugio en las faldas de la montaña. Me mira picaramente como escondiendo el secreto de sus trucos. Le veo abrazar los troncos viejos y pienso que el tiempo es como una llamarada, con sus ritmos caóticos y sus cadencias impredecibles, que siempre me conducen al silencio y la contemplación. Hoy soy yo quien sentada ante el fuego observa las llamas que envuelven la vida, al tiempo que la consume. Quizás sea este el misterio de la existencia. Abrazar el instante mientras este es consumido por la experiencia. para mí esa es la imagen más bella del juego entre la vida y la muerte. O sea, siempre están juntas. No hay un antes o un después, como tú dices, no podemos partir el tiempo. Bueno, en la mente racional sí, pero partirlo. Yo ya morí en este mismo momento en el que estoy aquí, ya mi sed que estaba deprimido hace tres horas o cinco días o un mes, ya es distinto. Entonces, nada, cierro con esta imagen. Pues la vida y la muerte también están presentes en nuestros colegios. Y de hecho, si miramos los índices que nos presenta el INSS, los índices de suicidio de nuestros estudiantes están muy altos. Y la edad en la que empiezan las ideaciones suicidas están acercándose a los siete años. Es decir, que esto tiene todo que ver con nosotros. Y ellas hacen alusión a dos elementos que son como muy importantes para pensarnos en esto. O sea, quiero estar. ¿Cuántas veces queremos estar? Y estar no en el sentido de que al pasar la lista y uno diga aquí estoy, sino de me siento parte de esto. Entonces, ese quiero estar lo quiero comenzar a conectar con ese emancipar, porque me dijeron amar y emancipar. Y emancipar es como en su acepción más básica, dice liberarse, liberarse de las ataduras. Pero ahí sí como dice, ay, se me acaba, Fernando Sabater, libertad, ¿para qué? ¿Por qué y de qué? ¿De qué me quiero liberar? ¿Y a qué voy a acompañar a los niños a liberarse? En este sentido, quiero que comencemos como a tejer esos cuentos más explícitos con la educación, ¿no? Entonces, porque aquí estamos con educadores. Y bueno, yo soy educadora, eso es lo que soy. Entonces, hay otro elemento que ya de alguna manera lo mencionan ellas y es la metáfora, la metáfora para hablar de aquello que nos duele profundamente, que no sabemos cómo nombrar, pero que podemos representar de muchas maneras. En el libro aparecen muchas metáforas, pero una de las que más me impactaron a mí fue el cerezo y la mariposa. El cerezo y la mariposa, entre otras cosas, hablan de esperanza, de refugio, de espera, de cuidado. Y en un mundo tan volátil como el que vivimos, pues me gustaría que nos contaran qué pistas se encuentran para que, como educadores, y la educación no reducida al ámbito institucional, sino en su sentido más amplio, cómo podemos nosotros ayudar a otros y a nosotros mismos a encontrar espacios de cuidado, de refugio, y si lo quieren en términos de la escuela, cómo la escuela puede ser un lugar de cuidado, de refugio, más allá de lo que nos dice la 16-20. Educadores, este también fue mi primer claustro que pisé. Algo clave que pondría en el centro de lo pedagógico y que para mí lo pedagógico también está en lo cotidiano, cómo me relaciono con el señor de la tienda, cómo me relaciono con mi contexto, no solo con un saber hacer o conocer. Es el tema de la atención. Tú al principio hablabas de que te llamaba la atención del libro Alguien te sabe, alguien te ve. A mí esa frase fue la primera vez, Judín me la escribí en una carta cuando entré a la primera clínica psiquiátrica. En el libro contamos un poco la historia, pero el sentir que existes para alguien que te reconoce y que te oye y que sabe lo que te gusta o que lo que te duele o lo que no te duele, lo que necesitas. Creo que es algo tan sencillo que podría pasar, es hilar muy fino en las relaciones, pero creo que los niños, los niños, las personas en la adolescencia, en la universidad, en todo lado, como que yo digo como y si nos detenemos un momentico a escuchar, a prestar atención, tal vez no habría tanto suicidio, tal vez las peleas o los conflictos lo resolveríamos de otra manera. Creo que es darse el respiro, como alguien me miraba una vez a los dos y me hacía una pregunta y me decía respira la pregunta, respira tu presencia, respirar la presencia del otro, eran como esas dos cosas, atención y respirar al grupo, como a todos, alcanzo a respirar hasta… bueno, el caso, respirar al otro y escuchar, para mí sería eso. Un punto. Bueno, yo quiero citar una expresión que alguien afirmaba sobre un educador del siglo XIX, se llamaba Rudolf Steiner y alguien decía de él cuando él miraba a los niños, los niños florecían. Yo creo que eso es suficiente. Es cómo nos miramos y si como educadores y educadoras podemos mirar de tal manera que ese otro florezca, que ese otro sienta que hay alguien que me ve, no veo un número, no veo una cifra, no veo un nombre, no veo un historial académico, veo un ser humano con capacidades y yo creo que ese es el reto. Y quizá el árbol de cerezas, que es una historia de mi infancia, en la casa que yo crecí en el parque había un árbol de cerezas y cada que florecía, no sé si ustedes saben, el árbol de cerezas florece dos veces al año y cada vez que florecía ese árbol, ese parque se llenaba de niños, de perros, éramos todos los niños del barrio recogiendo cerezas y comiendo cerezas. Y ese árbol a mí me enseñó que vale la pena compartir los frutos y creo que como profes podemos ser un árbol de cerezas, podemos florecer de vez en cuando, podemos regar nuestros frutos de vez en cuando y regarlos gratis. Ese árbol yo no sé cuántas cerezas nos dio por muchos años, hasta que mi mamá falleció y vendimos esa casa y ya veo, aquí al frente, no sé si saben, aquí en la 72 tenemos un árbol de cereza y están dando frutos, estamos en tiempo de frutos. Entonces la invitación es que cada vez que veamos un árbol pensemos en eso, cuánta sombra, cuánto fruto nos están regalando los árboles, es un mensaje cotidiano de cuánta sombra podemos dar como educadores y de cuánta esperanza podemos compartir y ahí viene la mariposa. Quizá hay mucha gente, aquí tenemos la mariposa, en la solapa. Cuánta gente quizá necesita que le pongas una mariposa en la solapa, que la acompañe, que le dé esperanza, yo creo que por ahí van esas dos metáforas del libro. Muchas gracias. Hay dos elementos muy importantes allí, lo pedagógico en lo cotidiano y no en lo cotidiano, solo fuera del colegio, sino también dentro del colegio, no el colegio reducido a la clase. Y lo otro, cuando él miraba a los niños, los niños florecían. Sin embargo, a veces pareciera que la forma en que miramos a los niños está reducido a etiquetas. Entonces el niño es el autista, el niño es el deprimido, el niño... ¿Cómo qué pistas encuentran ustedes ahí para sí mirarlos, reconociendo todo lo que implica una condición particular, pero viendo más allá de la condición, desde, nos va a hundir ya, como desde todo su potencial, desde todas sus capacidades, desde todo lo que es en verdad, también es que es mucho más que un diagnóstico. Y juntándolo ahí, porque sé que ya tiempo se nos está acabando, ¿cómo trascender esos ejercicios de sensibilización de los colegios que a veces se quedan en eso? En el día de la paz, el día de no sé qué, el día del niño. ¿Cómo hacerlo pedagógico cotidiano? Es como mi pregunta. Otra vez, por favor. Estaban pendientes de las sillas. Tranquila. No, son dos preguntas. La primera es, ¿cómo poder ver la capacidad del niño o del sujeto en general, más allá de la etiqueta que decidimos ponerle o que él a veces él mismo se decidió ponerse? Y la segunda, ¿cómo qué pistas se encuentran para que los colegios puedan trascender los espacios como de sensibilización que a veces se quedan en un día, en una actividad de manera específica y hacer esto que dicen ustedes, de que lo pedagógico esté en lo cotidiano, como que el reconocimiento esté en lo pedagógico y lo pedagógico en lo cotidiano. ¿Ya la tienes? Una parte. Dale. Una parte con respecto al diagnóstico, que a mí me parece clave sacar del banco del estigma y del tabú a la enfermedad mental. Yo duré muchos años, estudié psicología, me leí el DCM45, no sé cuántos, pero, y mis profesores, nadie, nadie fue, nadie logró ver que yo estaba pasando por un cuadro de depresión. Entonces, yo decía como, ¡guau! un punto sería, el diagnóstico yo veo que tiene como dos lados, el que te estigmatiza, pero también te puede dar un nombre que te puede salvar. Yo antes de nombrarlo como un diagnóstico, pensaba que era así, ¡as que soy triste y no me gusta caminar con gente y no me gusta levantarme y no sé qué! Y pensaba que era parte de mi identidad. Cuando pude darle un nombre y ponerle un diagnóstico y sentarla, ¡ah! Ok, eres tú, tú, y yo, yo, pero somos las dos. No es como, no es una división del pensamiento, pero sí es una claridad de, eres una persona más allá de unas características que te hacen relacionar diferente con el mundo, porque para mí es eso. Y sí me parece importante que los docentes, las, o las personas que acompañan las comunidades, conozcan, y conozcan, más allá del estigma y del, y del, y de, ah, es que se comporta mal, que nos abramos, sería una invitación, abrir la mente y decir, bueno, esta persona se comporta así, ¿qué le estará pasando para poder acercarme? Porque no se conoce simplemente porque es que es un tabú, ¿no? Entonces, a mí me da pena que me digan, uy, la depresiva, es un, salirse de esa silla es una vaina, pero, pero resulta que no soy eso, entonces, para mí es conocer, aprender, preguntar, preguntar a la gente que sabe, eso, esa es la primera parte. La segunda la estoy procesando. A veces, cuando una persona está deprimida, seguramente les ha pasado, es más fácil decir que no vas al trabajo, porque estás agripado, porque estás moqueando, porque estás de fiebre, pero si dices que es porque estás deprimido, ¿qué le pasa? Oiga, parece, eso es falta de voluntad, y resulta que no, resulta que realmente es una experiencia de sentirse enfermo, de estar enfermo y de necesitar atención médica. O sea, no es un chiste, no es pereza, esa es la primera carta de Aleja, no es pereza, es realmente no la logra, no lo logro. Y yo creo que eso nos implica, ya como pedagogos, hay un ejercicio que hacemos en los talleres de cuerpo y de autocuidado, que es vaciarlos. Usted está pensando en un niño o una niña, mírelo, cierra sus ojos, respire, y cuando bote el aire, vacíese de todo lo que usted piensa de ese niño o esa niña, vacíese, y abra sus ojos y mírelo. También en la pedagogía Valdor hay un ejercicio que a mí me encanta, que son los Ateneos. Las profesoras Valdor se reúnen a hablar de un caso de un niño o una niña, como requisito previo para llegar al Ateneo, hay que haber escrito un poema sobre ese niño o esa niña. Sería interesante que nos pusiéramos esa meta. Antes de hablar de un niño o una niña, o de uno de nuestros estudiantes, ¿qué tal si le escribimos una carta de amor a ese niño o esa niña? No necesitamos entregársela, pero quizás sí nos sentamos a escribirle un poema, a escribir un poema sobre ese niño o esa niña, seguramente lo que vamos a hablar después, en nuestra reunión de profesor, va a ser muy diferente a la simple acusación, a la simple numeración de los actos incorrectos que ha cometido esta personita, que seguramente ha cometido esos actos incorrectos porque a alguien no le ha pegado todavía una bariposa en la solapa, o porque no ha encontrado un árbol de cerezos sobre el cual recostarse. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, espero que disfruten la lectura del libro, van a llorar muy posiblemente porque es algo que te toca como persona, pero también como profesional, y cuando ves que eso es más cotidiano de lo que crees, cuando con sus descripciones tú descubres que incluso tú mismo has estado en ese lugar, comienzas a preguntarte cuál es el lugar de la salud mental en nuestro país y cuál es el lugar que yo le doy a la salud mental en mi aula de clase, en mi institución y en mi familia. ¿Cuáles son las estrategias de acompañamiento, de escucha, de reconocimiento que yo implemento? Y como no soy tan consciente de ellas y por el contrario termino, a veces hasta estigmatizando o reduciendo la identidad de una persona a un diagnóstico. Y si bien en los procesos de inclusión educativa, los diagnósticos son importantes para nosotros como maestros porque nos ayudan a tejer estrategias pertinentes para atender a nuestros niños, los niños son mucho más que el diagnóstico. Y a veces, bueno yo sé que cuando tenemos 40 en el salón no es tan fácil, pero tener la posibilidad de reconocer la particularidad, nunca se me ha ocurrido lo de escribirle un poema a cada niño cuando se portaba mal, se los escribía cuando en la entrega de boletines, y así se acostumbraba como a escribirles un poema a cada uno de mis niños, pero no cuando se portaba mal, porque es que es muy difícil, ¿no? O sea, como, es decir, este chino me tiene furiosa, pero es como cuando uno, pienso en mi esposo, cuando uno pelea con el esposo, me tiene furiosa, quiero mandar todo el carajo, pero es que llevo 17 años caminando y si yo he estado 17 años con él, es porque hay algo. Y volver a lo esencial, a escuchar, a amar, a cuidar y recordar, ahí sí como dice Bob, que el cuidado no es hacia acá, el cuidado es teádico, es cuidar al otro, es cuidar donde estamos y cuidarme a mí mismo, porque sin eso no es posible. La carta de Alejandra sin respuesta de Judit, sin el contexto en el que se dio esa primera carta, nunca hubiera tenido eco. Entonces, es una invitación y como dirían los rellanos, es una provocación a leer el libro, sí, pero también a pensar el lugar de la salud mental de los niños, pero también de los maestros. Muchísimas gracias por este espacio. Vamos a abrir un espacio muy chiquito de preguntas, no sé si alguno tenga alguna pregunta. Pues más que pregunta es, por supuesto, primero agradecer por este espacio, por la lluvia, porque precisamente que llueva en la presentación es pues abundancia, abundancia en su hogar, abundancia en sus labores, en su amor. Con toda mi admiración y respeto, me siento muy conmovida por la presentación del libro, ese pequeño fragmento que leíste del fuego, me conmovió muchísimo, me hace pensar en mi hogar también, yo vivo en Sesquilé, soy feliz diciendo que vivo en Sesquilé, y con mi compañero solemos encender el fuego, hacer afuera de la fogática, pues ahí tenemos el espacio, o la estufa de leña, y siempre lo hacemos con la intención de hacer real, eso que decimos nosotros de que en el hogar siempre es importante mantener el fuego, pero realmente, porque cuando uno es guardián del fuego y está cuidando el fuego, uno tiene que estar esa en la juega y pendiente, no estresado, pero sí atento o atenta a que nunca se apague, hay que atizarlo, hay que moverle los palitos, hay que traer más palitos, hay que saber del fuego que no se vaya a rebosar tampoco y más en estos tiempos de sequía, entonces eso es como ese cariñito, que uno se da ahí y que se acompaña, pues para eso es la compañía, para acompañarse, para amistarse con el otro y con uno misma, con uno misma, entonces pues estoy muy conmovida, y pensaba también en la, cuando mira, los niños florecen, y pensaba, cuando uno está mirando, que la flor florece, uno florece también, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, o algún comentario, sabemos que el libro pues va a suscitar más preguntas seguramente, toca que, toca volver a reunirnos cuando lo leamos, Natal. Buenas tardes, agradecerles mucho, por haber abierto las puertas a través de este libro, quiero como spoiler, como la forma del libro, o sea son cartas, tú respondes, y hay como, yo sé de tu bagaje terapéutico, y hay más de eso, o cómo se desarrolla el libro. Yo creo que el libro está escrito para todo tipo de público, porque lo que hacen es presentarlo de una manera tan descriptiva, que tú logras identificar que ahí está, pero dependiendo de tu background, de tu trasfondo académico, personal y profesional, lo vas a entender de muchos lugares, pues digamos que tú ahí no vas a encontrar a Bá, o a Manazá, o a Té ni a ninguno de estos que yo mencioné, pero es lo que, por ejemplo, a mí me dice como maestra, entonces depende de, 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 de donde lo mires, y el momento en que lo mires, porque imagínate que ellas me invitaron a ser la editora del libro, pero pues yo soy amiga de ellas, no pude hacer la edición del libro, porque era leerlo como amiga, doliéndome todo lo que me dolía leer el libro, disfrutarme el libro, o hacer la edición, pero las tres cosas no se podían hacer, entonces me tocó, no pude cumplir con esa misión. Pues como el nombre lo dice, son cartas, sencillamente eso, cartas que van, cartas que vienen y que cuentan una historia, aquí hay, de pronto tal vez un pedacito, a veces el tiempo es una historia contada por medio de cartas, llantos, risas, desconciertos, encuentros y desencuentros, cinco años apostando por el amor, la fe y la bondad de las palabras en tiempos de depresión. A veces el tiempo es el relato de una familia diversa, dos madres, tres gatos, hermanos, hermanas, amigos, amigas, amigues, vecinos, vecinas, vecines, chocolate en la mañana, crispetas y películas en la noche, silencio en las horas grises, sonrisas, sonrisas, caricias y carcajadas en los instantes de claridad, el amor nutrido y sanado, hoja a hoja de un particular calendario. En ellos simplemente cada una le vamos contando a la otra qué pasó con nosotras. Ahí, por ejemplo, Aleja ya lo relató, el momento de su primera hospitalización, nos cayó en nuestro primer aniversario de matrimonio. Entonces, ella en la clínica me escribió una carta, no me llegó sino hasta que salió de la clínica, y yo afuera de la clínica le escribí como, nos escribimos como cuatro cartas, ella dentro de la clínica, yo fuera de la clínica, de qué era lo que iba pasando con nosotras en ese tiempo. Y un poco también metemos como reflexiones, de la importancia de sacar, y es parte de la disidencia de tal vez de este libro, es sacar a la depresión del sillón de la vergüenza, es ponerlo, es hablarlo, y es ponerlo en el amor, es decir, puedo amarte allí en medio de eso, podemos amarnos en medio de eso, podemos escribirnos algo bonito en medio de eso, aunque van a encontrar cartas duras, no es tan sencillo de verdad, es una historia, puede ser casi una novela de cinco años, pero contada por medio de cartas. ¿En el contexto de pandemia? En el contexto de pandemia, porque también la primera hospitalización fue mientras estábamos confinadas, confinados, en el año 2020. Bueno, no sé si alguien más... ¿Le leo el prólogo? Para cerrar, una frase que creo que fue de las que más me impactó y con la que quiero despedir este estacio, invitarlos a hacer un brindis, y es espero que nadie sienta algo que escribió en el libro, y es soy un tronco vacío, córtenme ya. Gracias. 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 Gracias.